bienvenidos a una nueva caminata acá sobre la quinta avenida de san salvador este espacio que aún no ha visto la luz con respecto a la recuperación de calles y avenidas que se está realizando en el centro histórico de san salvador así que vamos a comenzar acá en la estamos a la inmediación de la quinta avenida sur entre la cuarta calle poniente y la calle rubén darío exacto y aquí ya tenemos en pantalla ese edificio rock morado en donde se encuentra uno de los vendedores mayoristas más importantes de aquí del centro de san salvador el almacén el machetazo y comenzamos esta caminata en el edificio donde funcionó el almacén la nueva milagrosa este almacén de tradición aquí en el centro de san salvador fundado por evangelina durán que recordamos aquí los salvadoreños que en la época de navidad se se iniciaba a la venta de productos navideños con varios eslogan y en donde también se vendían estas muñecas de tradición las muñecas roxana si en realidad del almacén la nueva milagrosa es toda una tradición en cuanto a variedades era un almacén muy completo tenían además de la parte de juguetes que era como la más conocida o por la que más se daba a conocer en la época navideña pero también distribuían artículos de plástico cristalería y telas entre otro tipo de insumos que eran como muy del uso del hogar y muy interesante la variedad comercial que tenía el almacén la nueva milagrosa del cual actualmente únicamente tenemos su recuerdo a través de la valla que aún se encuentra instalada la marquesina que dice la nueva milagros porque le falta la o mar y hasta ahí sí de hecho de la marquesina no ha recibido mantenimiento ahí lo podemos observar años sí de hecho tenía una ahí en ese cuadro que vemos vacío se encontraba también una figura justamente de la virgen maría exacto bueno y aquí hemos avanzado un poquito en esta cuadra y tenemos en pantalla el edificio donde se encontraba los almacenes o almacenes batch como también lo conocimos aquí en san salvador que era otra tienda por departamentos también en la cual se vendían productos de tecnología y también verdad para decoración del hogar cristalería cocina entre otros era bastante importante esta tienda creo que a lo largo de la rubén darío que también ya hemos recorrido en este canal han habido tiendas por departamentos de tradición de bastante renombre y del recuerdo también para todos los salvadoreños definitivamente aquí en toda la zona de la en esta parte que es muy comercial del centro en donde se instalaron los grandes almacenes de época verdad creería yo que tiene mucho que ver con la cercanía al mercado de la compañía o a la primera instalación del mercado central de san salvador pues que todos estos como que almacenes grandes distribuidores de productos varios para usos distintos pues se instalaban justamente en toda la calzada de la calle rubén darío en pantalla tenemos este edificio que ha sido remozado en muchas ocasiones a partir del terremoto de 1986 y que ha cambiado su rostro bastante el edificio tasumal y acá nos estamos atravesando la calle rubén darío para mostrarles una toma un poco más amplia del edificio que albergaba los ya extintos almacenes back con ese es su eslogan que ya lo hemos mencionado mucho acá en el canal que dice ya vach frente al telégrafo correcto y que posteriormente al ojo los supermercados tapachulteca y a la venta de este se aloja y pues el supermercado ya también otro de tradición super selectos que aún mantiene su sala de ventas en el edificio y si ya mostrando en pantalla este edificio que ya es una postal de tradición aquí en el centro de san salvador que es el recién remozado palacio de telecomunicaciones con ese nombre original el palacio nacional de las comunicaciones eléctricas fue la catedral de las telecomunicaciones en el salvador de aquí pues se alojaban las empresas de telecomunicaciones salvadoreñas que las conocimos en el país como antel la administración nacional de telecomunicaciones era una cartera estatal correcto en aquel entonces exacto este edificio de 1935 con una mezcla de estilos arquitectónicos desde el neobarroco al neoclásico este conjunto arquitectónico muy bonito obra de brutus targa dubai construido por el ingeniero heriberto liévano barraza que al descubrimiento de la calle rubén darillo de las ventas informales en en todo el de toda la calzada se logró observar por primera vez después de muchísimos años la placa del ingeniero liévano que fue el constructor del edificio en pantalla teníamos también ahora ya casi a la derecha de la toma el predio en donde originalmente se encontró el edificio rubén darío este edificio bastante interesante no con una riqueza arquitectónica más de bastante de hermosura sino que fue un edificio bastante funcionalista era estas evolución del ardeco que dio paso a estas líneas más claras que para el terremoto de 1986 se desploma y que en medio también de el edificio se encontraba el edificio pacífico que tuvo que ser demolido aquí nos vamos ya metiendo armando en la acera del edificio tazumal para recorrer y ver cómo se encuentra esta parte de la avenida con todavía ventas informales en la vía pública definitivamente la calzada completa de la quinta avenida sur en este tramo está totalmente tomada por comercio por ventas informales y curiosamente hay dos espacios de para transitar la quinta avenida acá en esta cuadra que es justamente por sus aceras es muy particular la disposición en estos tramos de la de la quinta avenida sur y norte porque ya vamos a pasar a la parte norte y mientras tanto observamos acá esta construcción la cual pues tuvo utilización de mármoles por la casa ferracuti hermanos en este caso cuando tenían el nombre la colonial la casa ferracuti ha ido cambiando como de razón social a lo largo del tiempo me imagino que conforme pues los hermanos como que han ido también o abandonando el negocio o incorporándose o reincorporándose con el pasar del tiempo y en la casa de mármoles ferracuti como que su razón social o su marca comercial siempre ha ido cambiando con el pasar del tiempo exacto actualmente actualmente creo que se conoce como marmolín marlos mármoles de ferracuti exacto si de hecho en esta cuadra todavía no podemos ver los edificios que se encuentran aquí se encuentra el edificio de p el edificio donde estamos ahorita en la acera es donde se encontró una sucursal de hardis burger hardis burger este restaurante de comida americana específicamente de hamburguesas hechas al carbón del cual pues por ahí investigando nos dimos cuenta de que el señor abu d'abura compra la franquicia de hardis en un viaje hace carolina del norte y la trae a el salvador posteriormente la familia d'abura o d'abura vende la franquicia a la familia salume quienes fueron los encargados de administrarla y cuando pierden el derecho de licencia pues desaparece la marca pero la familia salume convierte el restaurante a una versión tropicalizada de hardis para el salvador y la renombra como beast correcto y aquí tenemos bueno estamos enfrente de otra joya arquitectónica ardeco bastante hermosa que es el edificio de la sala de ventas de ilopania una construcción de 1940 obra de ernesto de sola en la cual se encontraba en ese local la sala de ventas de los con los licores que producía ilopania como por ejemplo el espíritu de caña el ron atlacate el whisky gentleman el whisky jibo a el brandy corona ducal aní del fraile y otros licores y bebidas destiladas que se producían en esa fábrica adentro del edificio también había una parte que se encontraba en las oficinas administrativas y es bien curioso que adentro de la sala de ventas había una barra en donde también se vendían los productos que ellos fabricaban posteriormente en los años 90 la sala de ventas se convierte en una sucursal de par dos y actualmente pues se encuentra dentro del edificio una tienda de productos de importación de el continente asiático por el momento es otra de las joyas arquitectónicas del ardeco salvadoreño que aún no se logran observar por las ventas informales pero que esperamos en las siguientes fases de la revitalización del centro de san salvador poder observar esos edificios como por ejemplo el que tenemos aquí en pantalla este edificio en donde se alojó por bastantes años el almacén europa esta tienda por departamentos que el edificio fue construido en 1969 también por ernesto de sola en la cual en todo el edificio era utilizado por esta tienda por departamentos y supermercado europa si exactamente el almacén europa que inicia como almacén instala su oficina central o su sede central en este lugar en posteriormente y también convirtiéndose como en uno de los primeros almacenes de gran tamaño en san salvador posteriormente superado por el edificio de almacenes imán que se encuentra unas dos cuadras más arriba sobre la calle rubén darío en la novena avenida sur así que muy interesante volvemos a lo mismo en la cercanía al almacén perdón al mercado central al mercado de la compañía como que fue proliferando esta parte de los grandes almacenes y acá llegando a la zona del pasaje montalvo está la sección de productos importantes exportados de asia específicamente de china como por ejemplo el tradicional almacén la chilita que veíamos por ahí su identificación de marca y acá pues ya la extensión del pasaje montalvo en el tramo entre la quinta avenida norte y la tercera avenida norte que podemos observar y que podemos destacar la instalación pues actual del edificio visa que es el que tenemos a la derecha de la toma en donde se encuentra o en donde se alojó por muchísimos años la mayor parte del almacén la chinita esta zona del pasaje montalvo que ya la hemos recorrido bastante acá en el canal creo que ya tenemos bastante le tenemos mucho cariño aquí al pasaje montalvo uno de nuestros favoritos aquí en el canal es la zona de la de la de la bisutería de la de los artículos para costurería para peletería para marroquinería en fin para todo lo que tiene que ver con costuras en general usted lo puede encontrar justamente en estas dos cuadras de el pasaje montalvo y también acá un poquito en esta cuadra de la quinta avenida norte otro ejemplo importante también de esta este tipo de industria es el edificio que tenemos justamente en pantalla construido para martínez y zapriza en su momento este es el edificio marisa es una obra que fue encomendada más o menos allá en 1945 a don alberto hernández ramos y que pues fue la casa matriz y única sala de ventas de los almacenes martínez y zapriza que posteriormente se conocieron como marisa especialistas en la venta y distribución de lonas y toldos hechos en diferentes materiales que van desde el denim y ya conforme la modernidad también en vinilos y en otros hilados sintéticos exacto actualmente este edificio tiene como inquilino otro comercio de productos asiáticos y también de electrónica asiática en pantalla tenemos este edificio comercial que parte o la mayor parte de los comercios se encuentran sobre la primera calle que tenemos aquí en pantalla y el pasaje montalvo este edificio de carácter comercial de bastante dimensión aunque no mucho de altura es un edificio construido en 1975 por mauricio arreta galvez y ricardo barrientos en pantalla teníamos también está como casa o sala de ventas de el calzado rock y dos es un edificio construido en 1940 obra de armando sol es muy interesante yo creería que este fue concebido desde un inicio como local comercial por armando sol muy interesante la la propuesta comercial es un edificio de dos niveles o que podríamos podría atreverme a decir de que de un solo nivel pero tiene mezanine correcto podría atreverme a decir que por ese motivo es que se observa con una altura verdad con una con una correcto con una altura que no es como lo esperado para un nivel exacto a la derecha de la pantalla esquina opuesta a este edificio comercial de los arquitectos arrieta barrientos también se encuentra un otro edificio con un toque bastante modernista y de una serie de construcciones realizadas sobre la primera calle obra de las edificaciones sabe del ingeniero armando sabe de 1976 y que estos edificios que el ingeniero sabe construye la mayor parte de esquina le da unos toques bastante modernistas o con esos detalles arquitectónicos utilizando bastante la plasticidad de el concreto armado así es que muy interesante las propuestas del ingeniero sabe que a lo largo de varios edificios de los 70 podemos encontrar obras de este arquitecto aquí en el centro de san salvador si es bastante prolífero él en la década de los 70 hay un par de ejemplos que son bien claros de su arquitectura además del que acabamos de observar acá sobre la primera calle poniente y quinta avenida norte también hay otro ejemplo en el edificio florida que está sobre la novena avenida norte y calle rubén darío y también la construcción del anexo comercial del hotel riz continental el edificio edimar el edificio emicar exacto sí correcto son como que a él le gusta le gusta construir centros comerciales en esquina en esquina le encanta exacto justamente me imagino que para aprovechar esa como vos decís esa elasticidad de la forma y de la curva verdad y la línea para que tenga como estos estos realces pues muy interesantes en las columnatas y también en las divisiones de los niveles superiores más que todo y que te permite también tener como una amplitud en las en las vitrinas del primer nivel muy interesante correcto bueno y aquí ya pasando la primera calle en estamos entrando a las calles del barrio san francisco uno de los barrios de tradición aquí en el centro de san salvador en el cual la mayor parte de él es solamente de residencias pero parte de esos de las calles que transitan en en el barrio san francisco se encuentra la tercera calle que es la que tenemos aquí en pantalla y el edificio que observamos acá fue la sede de efe a dalton y una compañía y compañía exacto una empresa distribuidora de balanzas industriales que actualmente la sede principal de esta empresa se ha trasladado a la colonia santa helena en antiguo cuscatlán exactamente los distribuidores oficiales de las básculas y equipo de medición de pesas de la marca toledo que son muy conocidas muy vistas en diferentes aspectos de la vida cotidiana salvadoreña por ejemplo usted las puede encontrar cuando va a la consulta médica probablemente esa báscula de bracito que está ahí es marca toledo también en los supermercados ahí usted cuando va a comprar sus esos lomos de res verdad de aguja para pasar en alguna reunión familiar pues probablemente esa báscula para pesar el lomo es de la marca toledo sí exacto así es que es una de las empresas que aún persisten en el país pero pues que ha movido su sede central del centro de san salvador a otras zonas del área metropolitana como fue prácticamente bastante común en los años 80 en la mayoría de casos luego del terremoto del 86 que muchas empresas emigran desde el centro de san salvador a otras zonas o otros municipios del área metropolitana y también con la proliferación de nuevas zonas comerciales nuevas zonas industriales centros comerciales como metro centro san salvador que nace alrededor de los 70 y que a partir de ahí hay como un éxodo de empresas que salen del centro de san salvador donde era el lugar en donde todo se encontraba hacia otras zonas de el de san salvador o del área metropolitana de san salvador hablando un poquito más del barrio san francisco es bien interesante que toda esta zona que se nomina de este nombre por la iglesia san francisco que se encuentra sobre la alameda juan pablo segundo a unas cuadras hacia el oriente posee entre muchas particularidades nueve casas con valor patrimonial de la mayor cantidad de estas casas dentro del barrio san francisco son residencias que se encuentran dentro de la colonia dueñas y la primera la primera zona de san salvador y nombrada de esta forma abocando la modernidad de y la moda que provenía de méxico con las nuevas zonas denominadas colonias y aquí en en el san salvador el la denominación de colonia cambia más que todo en los años 70 pero esta zona se denomina de esta forma aquí vamos a ver influencia arquitectónicas desde el neocolonial hasta el modernismo como el ejemplo que tenemos ahí en pantalla exactamente así que aquí ya vamos terminando nuestro recorrido la quinta avenida norte finaliza o al menos termina este trazo continuo acá en la alameda juan pablo segundo y aquí podemos observar bueno en la general vamos a ver la variedad arquitectónica que tiene este barrio que ya mencionaba omar y que tiene alguna distinción también pues por su calidad arquitectónica bien desde acá nos vamos despidiendo de ustedes estos recorridos acá estamos cerca de la casa en donde se ubica el sindicato gremial de artistas circenses del salvador si no estoy mal mal pronunciando las siglas se pronuncian gases así que acá desde esta zona nos despidimos de ustedes muchas gracias por vernos no olvides suscribirse darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestras publicaciones hacemos recorridos por todo el país y otras zonas del territorio centroamericano también si gusta apoyarnos nos puede apoyar vía paypal y por todas las maneras en las que nos puede apoyar económicamente muchísimas gracias esto ha sido el recorrido por la quinta avenida de san salvador cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima